Es muy gratificante estar esta semana hoy acá reunido con tantas instituciones de alto prestigio porque el proyecto triangular incluye específicamente tres componentes. Tres componentes que son clave para el desarrollo de nuestros jóvenes y adultos que por X o Y razón no han tenido oportunidades al igual que otras personas que están en un sistema educativo regular. Entonces estos componentes nos permiten a nosotros trabajar de una manera integrada a través de la creación de materiales educativos que sean idóneos para ellos y también con una estrategia exclusiva que va a atender al migrante para que pueda reincorporarse al sistema educativo nacional cuando él ingrese. Sabemos nosotros que estos proyectos son de gran beneficio para el país, pero sobre todo para nuestra población. Creo que es una perspectiva muy interesante porque se abren muchas oportunidades de aprendizajes mutuos, de compartir experiencias, por ejemplo en educación para adultos, educación para personas en movilidad, pero también el tema de integración en el mercado laboral. Creo que hay un gran área de aprendizajes y de intercambio que son instrumentos digitales para todo eso de la capacitación y hoy los colegas de México presentaron algunos programas, muchos de ellos con elementos digitales y totalmente gratuito, que creo que son un gran insumo para esta cooperación triangular. Y creo que la otra parte que es muy interesante, que es esta estrategia impulsada por México, de tener una estrategia consolidada, combinada en el sur sureste de México o en el norte de Guatemala. Quisiera reiterar que México es un socio importantísimo para Alemania en cooperación triangular. La cooperación triangular nos quiere dar la posibilidad de intercambiar experiencias o aprendizajes mutuos sobre algo muy específico, que es mucho más rápido, mucho más preciso que un proyecto bilateral.